Bueno, ahora vámonos con Laura Zapata y este, y Gaby Spanik, que las dos tienen algo en común. Fíjate que las estuve viendo yo en el reality show este de villanas de telenovela. Ah, villanas de telenovela. Villanas de telenovela. Secretos de villanas de telenovela. Es un nombre larguísimo. Este reality show que se transmite por una cadena que se llama Canela, y pues ellas hacen mucha, hacen mucho match en el reality. Realmente son amigas, ¿no? Ellas se conocen desde la usurpadora, luego estuvieron en la intrusa, luego hace menos de un año estuvieron en Top Chef, ¿no? En la última edición. Y ahora estuvieron en este reality. Y fíjate que yo no sé, no, no, no sé si realmente es algo bueno para sus carreras. Lo de villanas. Ajá, porque siento, por ejemplo, en el caso de Gaby Spanik, que Gaby siempre ha estado entre protagonistas y villanas, ¿no? Y yo siento que este reality la posiciona en un lugar no tan cool como villana. Porque es un ambiente muy pesado, o sea, se pelean mucho, se dicen cosas muy feas, mutuamente, todas, todas contra todas. Se evidencian en cuestiones muy complejas, o sea, de, ah, mira, esta es una mentirosa, ah, no, esta le gusta el chupe, ah, no, esta le gusta aquello, esta es mitómana, esta es, ya sabes, mil cosas se dicen, ¿no? Esta le gustan los chichifos, o sea, esta, entonces yo no sé. La decadencia. Ajá. Me parece que ir a ese programa es alimentar más el morbo en algunos temas que yo no lo veo necesario, sobre todo una figura como Gaby. Ajá. O sea, igual a lo mejor Aileen Mujica, pues ok, pues porque Aileen Mujica no tiene una carrera tan sólida como Gaby Spanik. Pero aparte, Aileen Mujica siempre ha sido villana. Ajá. Y Gaby Spanik, no, en la furtadora, no, en la intrusa, no, en muchas telenovelas no ha sido villana. Protagonista, claro. Entonces ahorita, todavía, por ejemplo, cuando le dieron esto de Corazón Guerrero en Televisa hace dos años, pues era, no era buena. En Si Nos Dejan no era la villana. No era la villana, y acá entonces esta actitud un poco sobrada, un poco, un poco, sí. Como adaptándose al programa, ¿no? Sí. Es de villanas, pues tengo que ser villana. Entonces se vuelve muy tóxica el asunto, todas son tóxicas, todas las que participan ahí, la menos, menos es Aileen Mujica. No, la menos, menos es, no sé si todavía está la que se cambió de religión. Sara Minns. Sara Minns, antes conocida como Maritza Rodríguez. Sí, pues ella pasa sin pena ni gloria, la verdad. ¿Todavía está? Sí, todavía está. Están todas y agregaron a Laura. Laura. Pero el ambiente está bien feo, neta. Mi, mi hermana la estaba viendo y decía, ay, qué feo se dicen, qué feo se hablan. Sí, mi Gaby no debería estar ahí. Es como bajarla de nivel, o sea, es como si un día vieras a Verónica Castro en una cosa así. O sea, entiendo que Verónica Castro es todavía más estrella y lo que quieras, pero, ¿qué necesidad? No, pero Gaby, bueno. ¿Gaby es famoso en todo el mundo? Gaby tiene, pues yo creo que está más vigente que Verónica Castro. Entonces, ¿qué necesidad tiene de irse a exhibir o de ponerse al tú por tú con otras cinco señoras, ¿no? Y gritonearse y cantarse el precio. Sí, pues es que se está poniendo al nivel de Geraldine Bazán. Ajá. O sea, no tiene la carrera de Gaby. Sí, porque en esta nueva temporada la ponen como la anfitriona, como lo que pusieron a Yuri. Yuri era la anfitriona de las indomables, ¿no? Ajá. Pero aún así. Yo creo que Gaby dijo, ya, si me quieren en la segunda voy de anfitriona. De anfitriona. Pero aún así, a nivel de tiempo aire, o sea, a nivel de que las ves en pantalla. Es el mismo. Pues todas están ni al parejo. Las vas viendo a todas como van llegando, que van diciendo de sus cuartos, de sus habitaciones, etcétera. Y de sus chismes y de sus carencias. Porque siento que es un reality show que cuando dicen villanas, secretos de villanas de telenovelas, pues tú piensas que van a hablar justamente de todos los detrás de cámaras de sus telenovelas. Pero conforme fue pasando, pura carencia, pura carencia afectiva, de cariño, de amor, de lo que traen ahorita ellas. Y entonces van y las ventilan ahí. Por ejemplo, Sabine Musié. Ay, no, pues que a mí me engañó un tipo y perdí todo mi dinero y ni lo conocía y me enamoré. Y es que sí le cambian el tono. Porque, por ejemplo, yo estaba viendo en la mañana una entrevista de un chacaleo con Gaby Spanik. Y es todo amor, toda dulzura preocupada por uno de sus empleados de Acapulco. Sí. Que está desaparecido por su casa, por la gente. O sea, nada que ver con el tono del programa, que es una arpía, ¿no? Es que la ponen a ella y a todas en un tono de que se dicen cosas. Es que cuando ya te metes en el lado humano físico, porque se meten con el físico de ellas. También. Claro, se critican los físicos, que las prótesis, que si las nachas, que si esto, te lo juro, que si toman mucho. Por ejemplo, a Gaby la acusan de que siempre está con la copa, que siempre está con la copa en la mano, que siempre está bebiendo. De eso la acusan todo el tiempo. Y luego Cintia Clisbo también le dice cosas horribles. Pues también es como, aparte del glamour, ¿no? La copita, el cigarro. Pues como que, ¿qué necesidad, diría mi Juanga? O sea, neta, de ir y mostrarse así cuando todavía se tiene trabajo, se es figura, se es relevante, ¿no? Entiendo porque hay personajes, por ejemplo, si yo veo ahorita a Capulco Shore, pues no me sorprende porque uno, todos son así. Y todos son famosos por eso, no por talento. Pero todos son desconocidos que quieren precisamente llamar la atención. O que ahora ya son famosos, pero porque no tienen talento. Porque no los van a contratar para una telenovela, o si los contratan va a ser una vez. Porque no cantan, porque no actúan. Es como, jamás vas a ver a Celia Lora en una telenovela o en un... ¿Por qué? Porque los suyos son los realities. Exacto. Lo suyo es irse a pelear con alguien en un reality show. Exacto. En la casa de los famosos fue Pablo Montero. En la Capulco Shore fue tal. Y así va, ¿no? En la isla fue tal. Para eso viven ellos. Pero Gaby Spanik no es una figura del reality show. No. Entonces, ¿cuál es la cuestión de ir a escarbar y mostrarnos su peor lado? Porque nos muestra el peor lado. Tampoco me gustaba en la casa de los famosos, por ejemplo. No tenía nada que hacer ahí. Nada que hacer. Y si vieras cosas tan feas que... Así de que hay, que ya le... Este... Es que se gritan hasta lentejas, se dicen. En la de acá. Ajá. Es un rica, famosa latina cualquiera. Ajá, con figuras que no estamos acostumbrados. Más faltan los golpes. Es que, por ejemplo, Laura Zapata dice cosas bien feas de Cintia Crisbo. Oh. Cosas muy desagradables. De que sí, de que sí mintió por lo del acoso de Jesús Ochoa, pero que primero la traicionó a ella. Pero, ay, no sé. Yo cuando lo estaba viendo, era una cosa muy, muy, muy desagradable. Ahora, lo que ahora vuelve a unir a Gaby con Laura Zapata, además de este reality que les platicamos, pues es que están las dos afectadas por lo que sucedió en Acapulco. En el caso de Gaby, tú lo acabas de decir, pues acaba de hablar de que ojalá y la persona que se encargaba de su alberca esté bien, que esté vivo. Y en el caso de Laura Zapata, pues dice que ya se quiere ir de México. Por lo mismo. Ajá. Yo no sabía que vivía en Acapulco. No, no vive en Acapulco. Pues qué coyona. ¿Cómo que ya me voy nomás por un huracán? Pues sí. Ok. Pues que aguante, ¿no? Si ha vivido la gloria de Acapulco, ¿por qué no? En las buenas y en las malas, diría el cura. Pues sí tienes razón. Sí tienes razón. Pero bueno, esas son las declaraciones de las dos. En medio del lanzamiento de este reality que van a ir. Ya ves que en esa cadena es un capítulo por semana. Vamos a ver qué tanto se van a hacer. Porque yo en el primer capítulo dije, oh, oh, esto está muy feo. Porque, a ver, las de rica, famosa, latina, no eran famosas la mayoría. No. O sea, que el nombre decía rica, famosa, latina. No es cierto. La más famosa era la que pasó por ahí, fue Niurka. Rica, sí. Bueno, no sé si millonarias, como dice ahí. O rica de, qué rica está, no sé. Pues no sé. O famosa, pues medio, medio. Latina, pues sí, todas. Ajá. Pero estaba qué? Que sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ajá. Estaba una ex de este Pablo Montero. La hija de Andrés García. Ándale. Que, pues, nunca fue figura. Eh, Niurka. Ajá. Niurka fue la más famosa. Elizabeth Stein. Elizabeth Stein, antes de Chisme No Like. Antes de Chisme No Like. Exactamente. Era famosa por ser esposa de. Ajá. Luego ya hizo Chisme No Like. Entonces, ajá. Y ya después fueron agregando. Pero estas señoras sí tienen talento. O sea, está Cintia Cribo. O sea, tantita madre. O sea, Cintia Cribo es un, es una, una actrizota. Como para que esté rebajándose. Es que, por ejemplo, mira, por ejemplo, si ya estamos hablando de, de, de Gaby Hispanic, pues un, siempre reinas. Al nivel de Gaby Hispanic, pues a quién pondrías. Ajá. No sé, a Victoria Rufo. Claro. A. Erika Buenfil. Erika Buenfil. A, no sé, a Laura Flores o alguna de ellas. Ajá. Ajá. Pero aquí como que sí el nivel está muy desfasado. Hacerlas pelear así, confrontarlas de esa manera y mostrar este lado. O sea, ya a poco les falta de agarrar como Enrica Famosa Latina, agarrar una copa y dársela en el, en la frente. Ajá. Que sí llegó a pasar. O decirse cosas de siluítica, etcétera. Te acuerdas que te llegaba a pasar en ese reality. Entonces, ah, me parece una mala decisión. Creo que fue por dinero. Meramente la. Fue por dinero. Pero es una mala decisión que el Gabriel Spanik esté en villanas de telenovela. Pues sí, porque pues aparte no ha hecho tantas villanas. O sí, pero pues lo que la caracteriza más bien son las protagonistas, los usurpadores inolvidables. O sea, una estrella de ese tamaño tendría que cuidar un poco más a dónde va. Ah, exacto. ¿A dónde va? Bueno, y Laura Zapata también. También tiene su nivel de villana. Pues venía de Siempre Reinas. Se fue a esto. Exacto, se fue de Siempre Reinas. Porque en Siempre Reinas, por más que sí se pelearon. Pero pues todas estaban como, ah, ok. Lucía Méndez, Laura Zapata, Silvia Pasquel y Lorena Herrera, pues sí, estaba como nivelada la cosa. Miguel Ángel Maldonado nos manda super chat. Dice, Alexito y Jesús, saludos. Quítame ese hombre, PM o YM. PM, pues es Pátima Manterola, ¿no? No, Pilar Montenegro. Y yo, YM, Yolanda Mandrade, ¿o qué? Yolanda Mandrade. ¿Cuál, cuál, Miguel Ángel? ¿Quién es YM? Ah, YM. No, YM. ¿Quién será? ¿Quién será, quién será? Siempre nos pone a... Siempre nos pone a...